El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece que no se podrá hacer en forma alguna propaganda política que invoque motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. La prohibición constitucional no parece haber surtido mayor efecto en la actual campaña política. La evidencia de la utilización de motivos religiosos para orientar el voto es abrumadora y ante ella las acciones del Tribunal Supremo de Elecciones han sido mínimas. La más importante fue una resolución de ese tribunal en donde se condena a la Conferencia Episcopal y la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber mezclado en un manifiesto conjunto términos de la actividad política con expresiones religiosas que representaban una amenaza para el libre ejercicio del sufragio. Sobre el peligro que representa esta mezcla de la religión y política, diversas voces de la sociedad se han hecho sentir. El escritor Sergio Ramírez escribió, hacer que se ignoren los hechos, sobre todo a la hora de conducir a los rebaños de votantes a las urnas para elegir candidatos fundamentalistas, es la búsqueda del triunfo definitivo de la propaganda sobre la razón. Por su parte, el periodista Eduardo Ulibarri alertó sobre la gravedad de llevar a la presidencia a un candidato que representa no los intereses de todo un pueblo, sino los de su visión como miembro de un grupo de iglesias que buscan poder político. Según Ulibarri, hoy nos enfrentamos como sociedad al riesgo de un posible presidente que reniega de compromisos jurídicos y respeta el ámbito de la intimidad, levanta la bandera de los fundamentalismos, carece de una visión de Estado, desdeña la complejidad de la acción pública y reduce a los marginados al papel de dóciles seguidores no sujetos de derecho. Se suma a los señalamientos el exministro de Educación Leonardo Garnier, quien explica la naturaleza del pacto entre los sectores que apoyan al candidato de restauración nacional. Don Fabricio, dice don Leonardo, y su partido son parte de un proyecto político religioso y mercantil de enorme envergadura. Un proyecto en el que la mezcla del poder religioso, el poder económico y el poder político constituye un peligroso cóctel de intolerancia que socava las bases mismas de la democracia, del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. Para terminar, imposible no mencionar a Ronnie Chávez, el autoproclamado apóstol y profeta líder espiritual de Fabricio Alvarado, cuya influencia sobre el candidato es incuestionable. Fabricio lo llama a su padre espiritual y el hombre de quien recibió la unción, razón por la cual él decidió seguirle los pasos. Por su parte, Chávez asegura que desde el 2008, año en que Fabricio ingresó a su congregación como evangelista, él y su esposa Laura Moscoa se sometieron a su autoridad de profeta y apóstol de apóstoles. Esta relación no se limita al plano espiritual. Alvarado ha llevado en varias ocasiones a su mentor a la Asamblea Legislativa con el fin de realizar rituales y atar demonios. El 1 de enero de este año, Chávez y Alvarado utilizaron un pabellón nacional para realizar actos y declaraciones proféticas. Esto en el propio despacho del diputado y ahora aspirante presidencial. Dicho todo lo anterior, el que tenga entendimiento, que entienda. Pura vida.